¿Qué es lo que puede hacer la AEC? ¿Qué es lo que puede hacer la AEC? Ahora es el momento de seguir luchando por buscar lo mejor para todos. ¿Qué es lo que puede hacer la AEC? 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 fágica una, hay que hacer una calasia. La gran pregunta sería, ¿cuántos residentes echando un vistazo por encima cumple el programa de la especialidad? Yo creo que realmente muy pocos, siempre falta algo. Pero es que encima, nos vemos que tenemos que hacer, como veis abajo, 10 colesistectomías abiertas y solamente 15 laparoscópicas y solamente 30 procedimientos de laparoscopia. Es lo único que hago. Es decir, no se mete en el tipo de laparoscopia de la hernia inguinal que ahora mismo es el gol estándar, de cierta patología, del reflujo, no se mete a hablar de laparoscopia. Simplemente que hagas 30 y no se mete en cómo formar en cirugía laparoscópica. El otro aspecto de esta formación habla de cursos de laparoscópica. En ese listado de cursos lo que establece el BOE es que hay que hacer un curso de formación básica en cirugía laparoscópica DR3 y un curso de cirugía avanzada en cirugía laparoscópica DR5. Pues eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos para formar a nuestro residente en cirugía mediante invasiva y estar dentro de la ley. Lo que pasa es que lo que está claro es que la ECE quiere hacer algo más. Quiere hacer mucho más. Y por eso es lo que os digo. Que a pesar de que el ministerio vaya a su ritmo, nosotros vamos a llevar nuestro ritmo para formar dentro de la legalidad de sistema. Hay una pregunta que siempre está en el aire. Primero, ¿para qué existe la sección de cirugía mediante invasiva de la ECE? ¿Para qué existe una sección específica? Si ya los coloproctólogos hacen el colon por laparoscopia, los de endocrino hacen la subrenal por laparoscopia, los de sofagogástrica hacen el cáncer gástrico por laparoscopia. ¿Qué sentido tiene? Yo creo que cuando hay una entidad dedicada a la cirugía mediante invasiva, dígase la sección de la ECE, dígase la EAES a nivel europeo, o dígase mi unidad en el hospital, tenemos dos objetivos fundamentales. Una es ser gente preparada para desarrollar la innovación que viene un hospital. Tienen que ser unidades transversales de apoyo. Y por otro lado, otro de los aspectos muy importantes es que debe educar a la gente para formar. Para formar en la cirugía laparoscópica. Con lo cual, ¿realmente hace falta una formación específica en cirugía mediante invasiva cuando todas las áreas de capacitación desarrollan la formación de forma adecuada? Pues, voy a dar la respuesta en ese sentido. Este artículo del 97 hablaba que la cirugía laparoscópica y las complicaciones se reducen drásticamente con la enseñanza, con la formación adecuada. Y ya en el año 75, o sea, mirad, sale este artículo donde dice que la cirugía laparoscópica hay que formar de forma adecuada por el paso a dos dimensiones, la pérdida de profundidad, el manejo de instrumentos y la coordinación de la cámara. Hoy en día ese no es el problema. Hoy en día creo que los cirujanos que empezamos, que han empezado y que están empezando, el paso a dos dimensiones no es un problema, la pérdida de profundidad no es un problema, el manejo de instrumentos no es un problema y más o menos nos coordinamos bien. Yo creo que es otra generación. Pero lo que está claro es que hay que trabajar por la curva de aprendizaje. Yo desde mi punto de vista creo que no debemos aceptar cuando la gente dice es que está en su curva de aprendizaje. Pues no, es que la curva de aprendizaje afecta a un paciente. Con lo cual lo que hay que hacer es formarse bien y no dar el paso si no estamos preparados. Con lo cual en la curva de aprendizaje hay que trabajar. Y hoy en día si quiero vender la curva de aprendizaje hoy en día esta generación nueva en el que tiene la coordinación con la cámara bien el paso a dos dimensiones que hay ¿por qué hay que formar en la paroscopia? Porque hay que formar para indicar adecuadamente a los pacientes porque hay que conocer todo lo que lleva la tecnología del instrumental y de las torres de la paroscopia para qué cómo es el ICG qué es el insuflador por qué el neumo alto da problemas hay gente que no sabe eso y eso es muy importante hay que desarrollar habilidades hay que desarrollar habilidades para anudar para cosas que siguen siendo complejas hay que tener recursos cómo hago hemostasia si me está sangrando algo por la paroscopia cuando no puedo poner el dedo que es la actitud normal que hacemos en cirugía abierta cómo pongo en marcha ese tipo de mecanismo y en definitiva cómo hago todo esto con seguridad un acceso seguro cómo manejo un sangrado de forma segura cómo hago una anastomosis de forma segura con lo cual si yo quiero aplanar hasta prácticamente cero esa curva de aprendizaje tenemos que trabajar en todo esto y esto cómo se hace haciendo una formación transversal al residente que hace coloproctología que hace upper GI que hace bariátrica que hace pared y que hace todo tipo de abordaje de la paroscopia entonces cómo vemos que la formación específica en MIS en mínima y mente invasiva debe ser lo que tenemos dos cursos mal estructurados mal colocados en el sentido y cero recursos para desarrollar los cursos entonces hace 12 años hubo un grupo de cirujanos que nos reunimos y decidimos desde la sección de cirugía mínima y mente invasiva de la ECE poner en marcha una serie de cursos y poner en marcha estos cursos que el ministerio no nos daba para desarrollar entonces la ECE invirtió buscó financiación de las empresas y empezamos a trabajar primera decisión que teníamos claro ya hace 12 años que un R3 era tarde para formar en cirugía mente invasiva y empezamos a hacer los cursos de R1 y establecimos un programa con un bloque teórico que es similar que es el mismo que será en todos los centros que ha mejorado muchísimo que se ha actualizado que haya como cinco versiones actualizándolo quitando lo que no sirve y un bloque práctico con endotrainer todas las tardes con un ejercicio estructurado y cirugía en directo de estandarización del procedimiento y enseñando el acceso seguro a la cavidad el viernes por la mañana cuando acaba el curso estos cursos se han desarrollado se formaron 17 grupos y todo este bloque de endotrainer porta material van dando por todo la geografía española desde mayo desde perdón desde enero hasta junio haciendo el programa similar en todos los centros con grupo como máximo de 20 residentes estas son fotos aquí está el doctor Patás que incluso ya magnífico cirujano que ya está jubilado vemos el grupo de Alicante este es el grupo en Sevilla y se ha desarrollado todo este programa por todo sí la formación avanzada de R5 lo que pensamos es que había que cambiarla a R4 o R5 y con un programa de cuatro días con una teoría mínima basada en evidencia científica el por qué hay que hacer las cosas indicar adecuadamente y un bloque práctico con mucha cirugía en directo con mucho endotrainer y con mucha cirugía experimental en animal a un precio bajísimo comparado con lo que valen estos cursos en los grandes y todo esto se desarrolló haciendo cursos este es el curso de Castellón y sorprendentemente Carlos yo no sé si este eres tú pero creo que me encontré esta foto de lo que decías que te habías formado en Castellón y esta es una foto de Castellón con Pepe Noguera donde está Pepe Noguera arriba está Gonzalo que está trabajando ahora en Cataluña o sea gente que se han ido formando y que estamos orgullosos de verlos ahora como grandes cirujanos y que se formaron en cirugía laparoscópica en estos cursos aparte de estos cursos básicos y avanzados la gran el gran discusión que hemos tenido internamente en los últimos años es decir es muy poco o sea es algo de nada ya tenemos algo bien estructurado pero que más podemos apaginar y pensamos y es una cosa que está el proyecto encima de la mesa y ahora me enseñaré que no es que está encima de la mesa la idea sino mucho más que son cursos para R3 de formación específica de una jornada en suturas para mejorar todo lo que conlleva suturar en cirugía laparoscópica y además esto es una realidad como veis porque hay un programa hecho y este programa además se basa en algo importante en el que ha trabajado Miguel Toledano muchísimo que como veis arriba es una app que lleva a una plataforma donde están absolutamente todos los ejercicios necesarios para realizar una buena anudada con lo cual es un curso específico de suturas pero un curso específico de suturas animado donde se están incluyendo todos estos vídeos para que tú siempre tengas acceso a repasar cómo dar un punto cómo entrenarlo y cómo ensayarlo y cómo practicarlo para hacer una práctica con lo cual veis que esta ha sido se terminó recientemente Miguel Toledano ha hecho un trabajo tremendo y veis cómo todos estos vídeos están ya disponibles y además lo que queríamos era lanzarlo con una formación continuada y actualización para aquel que acaba la residencia porque pensamos que la formación en cirugía minimamente minimisiva tiene que continuar hay una idea que ha saltado por el COVID pero una idea que estaba encima de la mesa este aula virtual en el que se van a meter cirugías en directo hay proyectos de hacer cirugía en directo para todos este aula virtual que va acompañado de otro proyecto que llevaba encima de la mesa cinco años y que el COVID lo ha lanzado también que es el videoatlas esto empezó con Carlos Moreno y mi grupo el grupo de Carlos Moreno a hablarlo pero al final ha sido Jacobo Trevol con Miguel Toledano los que han dado la pistola socialidad a un videoatlas donde vas a tener mucha cirugía de gente muy buena donde puedes consultar los vídeos antes de entrar en quirófano aprender y seguir activo y otro programa de la sección de cirugía minimamente invasiva y de nuevo Miguel Toledano al frente pues es la red AEC hemos estado dando vueltas de poner el nombre y esto va a salir ya está encima de la mesa ya tenemos el presupuesto de una app en la que yo por ejemplo desde Sevilla ofreceré que la semana que viene voy a hacer un esófago por la paroscopia y la semana siguiente voy a hacer un colon derecho con una de tres lo pongo en una app y a esa app me escriben está abierto el que está interesado me escribe y viene por sus propios medios a mi hospital ese día a ver esa cirugía en concreto que está buscando donde formarse con lo cual esta red AEC va a aumentar la interacción entre los cirujanos españoles y vamos a tener conocimiento de los procedimientos que me interesa formarme más específicamente voy a tener una red para poder asistir cuando actualmente esto se hace llamando por teléfono cuando tal sino que vamos a tener los disponibles para pero bueno y aquí viene el lío viene el lío de la pandemia la COVID-19 como nos lleva todo esto y al final que ha conseguido la COVID-19 lo primero que ha conseguido ha sido que cancelemos absolutamente todos que lo paremos hemos tenido que los cursos de formación básica lo tuvimos que parar a mitad de febrero cuando llevábamos cinco centros nada más y al final que ha pasado pero yo creo que lo que dicen las desgracias pueden ser oportunidades y lo que hay que mirar positivamente todo para que esto se convierta en un mar de posibilidades para el desarrollo de la forma ¿qué estamos haciendo ahora para enero para los cursos básicos? Sagrario Martínez que es la coordinadora ahora mismo de los cursos básicos está ya en contacto con las diferentes sedes para continuar con el programa de formación se está valorando duplicar algunas sedes para disminuir el número de alumnos y poder seguir haciéndolo e incluir los alumnos de 2020 y si por casualidad todo sigue bloqueado el plan B que tendríamos en la mesa es basarnos en el videoatlas con todos los vídeos que tenemos colgados y de alguna forma conseguir endotrainer casero para ofrecérselo a los alumnos para tenerlo en casa no endotrainer costoso sino un endotrainer basado en un plástico que se adapta que llega plegado tú lo despliegas colocas tu iPhone o tu iPad y puedes practicar todos los ejercicios basados precisamente en esa app que teníamos para desarrollarla y encima estos cursos específicos de sutura pues hacerlo como ayuda y desarrollarlo en este concepto a distancia si no lo podemos llevar con lo cual la estructura la tenemos vemos que si nosotros tenemos este vídeo como veis aquí donde viene explicado el giro el ángulo todo movimiento si encima esta app me permite abrirla mi icon como vemos aquí yo puedo ver el movimiento parar poner mi vídeo intentar simularlo y hacerlo pues vamos a seguir avanzando y vamos a conseguir que esto sea que la formación en cirugía mente invasiva sea una realidad y esto lo que nos va haciendo todo lo que tenemos ahora mismo lo que estamos viviendo es que esto vaya hacia adelante y la formación avanzada pues mirad ahora mismo estamos esperando presupuesto queremos hacerlo la idea es que los tres centros Santander con Nacho y Carlos a la cabeza Valencia con Blas y con Paco a la cabeza y el centro de el otro centro de la Coruña con Pepe Noguera a la cabeza y Centeno pues que hemos pactado la misma fecha la fecha va a ser del 14 al 17 de diciembre y lo que vamos a hacer es hacer dos días online con cirugía en directo los tres centros a la vez y una vez realizado la cirugía en directo y el bloque teórico online durante dos días el martes por la tarde se cogen los trenes o los vuelos para acudir a la parte presencial en animales en Endotreine y apliques todo lo que has visto los días anteriores con lo cual vamos a hacer simultáneo los cursos en los distintos centros con lo cual la formación continuada las bases estaban en la mesa y ya se han lanzado aula virtual videoatla y red con lo cual la formación continuada va a seguir gracias a estos tres instrumentos tan válidos que se han desarrollado nuestro objetivo la ECE es contribuir al progreso de la cirugía y como decía docencia investigación y formación para calidad y un buen desarrollo profesional y ahí es donde estamos trabajando hay un proyecto que tenemos encima de la mesa la junta directiva que tomaremos el relevo en el mes de noviembre después del congreso que por cierto os animo a que os apuntáis ya que es un congreso de una grandísima calidad gratuito para todos los miembros de la ECE y la idea que tenemos en mente que estamos trabajando es y esto si es un proyecto lo demás ya realidad es el desarrollo de un camino formativo individualizado de cada uno que se haga miembro de la ECE os voy a poner un ejemplo la idea es que de alguna forma tengamos este camino con una raya distinguida entre cursos comunes y cursos clínicos específicos haya cursos de introducción a la investigación de búsqueda bibliográfica de cómo escriben un artículo científico el curso de urgencias el curso de la paroscopia base el de emnia inguinal el de proctología básica y bueno tengamos la posibilidad de un acceso individualizado a cada plan formativo de cada uno de vosotros de forma que cuando tú eres R1 y acabes sabes exactamente dónde está y qué te corresponde la siguiente fase y que tú en tu plan formativo individualizado sepas que en la fase que estás ya has completado la cirugía de urgencia y verás que se ha completado el de búsqueda bibliográfica lo has hecho y el de introducción a la investigación online te desconectaste y hiciste solamente el 65% del curso con lo cual todavía no ha llegado a completarse el azul oscuro y de esta forma que en nuestro plan formativo individualizado tú sepas qué camino tienes que ir siguiendo para completar y llegar al final a hacer un cirujano formado de forma adecuada con lo que el AEC es capaz de ofrecer ¿veis? que hay mucha gente detrás hay que dar las gracias gracias a Sagrario Martínez por todo el trabajo que hace ayudándome junto con Isaías María Socas en el pasado y Miguel Toledano en la coordinación de todos los cursos de formación hay que dar la gracia al impulso que le está dando a la sección de cirugía amenazante invasiva Miguel Toledano en el desarrollo del videoatlas del red AEC y todo el trabajo que ha hecho estos años apoyándonos constantemente en los cursos básicos y yo creo que estas tres caras de Eloy Raquel Sánchez y Lola Pérez de Barcelona Vigo y Madrid pues son las personas que estamos trabajando como un equipo para que este plan formativo sea una realidad en el futuro y con el apoyo inestimable de Pepe Ramos que lo tenemos siempre ahí para que todas estas cosas informáticas se conviertan en una realidad sin duda yo creo que tenemos ilusión porque siga creciendo el plan formativo del AEC y pensar que nosotros estamos trabajando por todos vosotros y que estamos abiertos completamente a todas vuestras sucedencias muchísimas gracias muchas gracias a ti Salva ha sido impresionante a través tuyo y de parte creo de todos los participantes agradecer a la AEC porque nos da la formación nos viene dando mucha formación y lo que nos has explicado de planes de futuro a todos los residentes cirujanos jóvenes y cirujanos en general es muy motivante yo creo que la formación que dais es bidireccional formáis residentes formáis adjuntos jóvenes todos regresamos a los hospitales explicamos nuestra experiencia vivida en los cursos que ahora serán muchos online y los adjuntos también se ponen las pilas en poner en práctica eso que nos has enseñado y al final el gran beneficiado es el paciente esto yo estoy flipando muchas gracias por lo que nos has contado es una cosa muy chula y seguro que será un éxito como ha ido siendo hasta ahora agradecerte por la foto me he quedado impactado y ya me la pasarás porque no he podido hacer la captura de pantalla digo ¿de dónde ha salido eso? ¿no está preparado para los demás? ha sido me he quedado totalmente sorprendido digo ¡buah! yo me encontré la foto y digo pero si este es Carlos sí, sí estábamos haciendo una sigmodictomía de un cerdo lo recuerdo con el doctor Noguera y pues era bueno me ha encantado muchas gracias por el detalle y nada pues le damos paso a las preguntas que tenemos del grupo sí bienvenido a aportaciones y lo que queráis esto es esto es un conjunto de ideas que va aportando gente y yo creo que los que más aportan son los que están más interesados que son los que van a recibir esa formación o están en fase de recibirla con lo cual yo creo que es importante que aportéis porque es la forma de hablar yo siempre digo a la vez que damos esta charla es lo que no sirve después es decir es que deberían 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 pero no podemos saber lo que deberíamos hacer si no nos lo decís con lo cual creo que es importante que aportéis las ideas que tengáis en la cabeza así es el feedback es muy importante hay una pregunta en el chat sobre la app la app estudio que has comentado para hacer la sutura laparoscópica si está ya disponible si se puede utilizar yo creo que si te digo la verdad es una cosa que no yo la tengo descargada con lo cual buscarla en la app store pero yo creo que la podéis descargar sin ningún tipo de preferencia no lo he mirado pero Miguel hablé ayer con él y me dice descárgate la app con lo cual podéis descargarla es la app con el espacio separado de la app studio es como la tengo yo en el móvil T H E de la app studio sin la S perdón sin la E y todo seguido de la app studio perfecto pues la descargaremos para empezar a utilizar porque tiene muy buena pinta y hay otra pregunta interesante también si es que se plantea desde la A F la realización de un examen al final de la residencia para obtener el título de cirujano así como un examen MIR pero quizá no o sea un examen más fácil pero algo para para ver la capacitación del residente ahora mismo no se plantea nada en ese sentido ahora mismo ten en cuenta que nos han tenido bastante focalizado en el tema de la troncalidad como fase importante del desarrollo futuro de la residencia el proyecto de la troncalidad que consistía en que todas las especialidades quirúrgicas tuvieran dos años comunes y después se dividiera eso ha traído mucha cola incluso después de esos dos años comunes ver si había un examen de acceso al tipo de subespecialidad quirúrgica todo eso ha traído mucho trabajo que al final ha habido gobiernos que cuando llegaron los nuevos pararon el proyecto para empezar a empezar de cero y actualmente a nivel de la Comisión Nacional de Especialidades todo está en stand-by si está en stand-by ese macro proyecto lo del examen al final de la residencia ahora mismo no se contempla y se está llevando a cabo en algunos centros a nivel de las comisiones locales de docencia pero no a nivel nacional y a título de comentario has hablado del programa formativo individual que también es un proyecto que queréis desarrollar en la EFE esto en cierto modo al menos en nuestro hospital ya tenemos un mini plan que cada residente ya lo tenemos estructurado que es lo que qué cursos y qué congresos más o menos cada residente tendría que hacer según su año de residencia y esto va muy bien porque ya vas viendo oye de R1 te falta esto te falta lo otro de R2 ojo que va a salir en la EFE el de colopro o de procto o de endocrino ya lo tenemos estructurado y casi siempre los residentes pueden realizar todos los cursos hasta ahora todos los cursos y más o menos ya sabíamos pues el R1 va al congreso catalán y presenta un póster al menos que más o menos le hemos preparado el resto para que sea su primera incorporación en el mundo que si el de R2 van al nacional más o menos ya la teníamos estructurado no sé si esto también es exactamente lo que tú estabas hablando previamente básicamente es lo mismo pero claro yo no me voy a meter si va a ir al catalán a presentar un póster eso no nos podemos meter nosotros nosotros lógicamente igual que en Sevilla se estimula para que los R1 y R2 vayan a la SAC que es el congreso de Andaluza a presentar un póster o una comunicación yo creo que eso es muy importante pero claro nosotros nos vamos a meter a desarrollar tanto la formación presencial del curso famoso de Getafe de la hernia inguinal el curso de que se hace de ecologología a los diferentes hospitales meterlo y hacer un pack común junto con cursos online que ya existen como el de cirugía mayor ambulatoria el de gestión meter otros cursos que es la idea que tenemos de búsqueda bibliográfica de introducción a la investigación de una serie de cursos que van a ser online de forma que tú vayas tu plan formativo claro nosotros tenemos que ahora sentarnos y me alegro mucho que esté ahí Eloy y este Pepe Ramos también tenemos que sentarnos para ver dónde ponemos cada curso en qué año y los que no tengamos buscar la alternativa buscar la alternativa para que se desarrollen y hacer muchas cosas se ha hecho mucho en la ECE es impresionante el trabajo que hay detrás pero tenemos que organizar esta formación con ese pathway que cada uno vaya rellenando y andando hasta el final de la residencia Gracias es muy interesante Hay otro comentario en el chat de Ricardo Reynoso que es un cirujano que nos está apoyando mucho desde México nos hablaba sobre el programa que tenemos de entrenamiento laparoscópico en España que creo que es de la primera parte que nos has hablado que es un programa entre comillas que es arcaico que nos habla de hacer 30 laparoscopias 15 coles y no especifica muchas cosas más esto es algo que depende como dice el doctor Ramos de la Comisión Nacional de la Especialidad ¿cómo hacemos para que esto evolucione a la realidad actual? Mira yo te puedo contar que nosotros estamos muy bien representados a la Comisión Nacional de Especialidades porque tenemos ahí a una persona que es Eduardo Targarona que es un luchador incansable y hace lo imposible por actualizar todo una persona que tiene una visión moderna de todo esto y ahí está él con lo cual confianza 100% ¿qué hace la ECE? poner a la persona adecuada en esa posición pero ya una vez puesta ya la lucha a nivel político porque el problema que tenemos en España no hay un pacto de no hay un pacto nacional de educación de salud y de docencia entonces cuando llega un gobierno y Eduardo ha montado algo llega el gobierno siguiente y desmonta lo que ha montado el gobierno anterior y entonces así es difícil progresar ¿cuándo se va a cambiar el programa? es que yo creo que vivir teniendo una persona estupenda y extraordinaria como es Eduardo Targarona en esa comisión vamos tranquilos de que él va a ser lo máximo que podamos hacer ¿qué tiene que hacer la ECE? desconectar y ser capaz de ser mucho más activo y dar una respuesta moderna a los miembros de la ECE y ese es nuestro objetivo no luchar contra una barrera ¿me entendéis? con lo cual Eduardo está haciendo su trabajo y nosotros vamos a confiamos en él y nosotros vamos a seguir trabajando para dar una formación moderna y actualizada yo tenía una duda nos ha quedado bastante claro la nueva visión que nos has dado los nuevos cirujanos no tienen que aprender a acostumbrarse a la visión en 2D 3D ahora ya tienen que aprender nuevas cosas para la laparoscopia y de hecho cuando ves a los residentes el momento de entrar a la laparoscopia es mucho más fácil de lo que recuerdas tú que te costó o de lo que recuerdan mis maestros la otra parte la cirugía abierta no deja de existir claro mis residentes o yo conozco residentes que operan mejor el colon por la laparoscopia que el colon en cirugía abierta ¿cómo les enseñamos la cirugía abierta? ¿es éticamente permitido vamos a hacer un colon abierto para que aprendas a hacerlo abierto en lugar de hacerlo laparoscópico que es lo mejor para el paciente? no sé ¿qué opinión te mereces? es una disyuntiva que me acaba de quedar no esa respuesta la tengo clarísima y siempre la he tenido la gente yo creo que piensa demasiado en ese tipo de cosas que no debe pensar mira hay una cosa muy importante de la laparoscopia que es que te enseña anatomía y la anatomía es la clave de la cirugía cuando yo recuerdo que yo estuve en Estados Unidos formándome con Nat Soper viendo los primeros reflujos yo recuerdo que me enseñaba mira aquí está el vago anterior y aquí está el vago posterior yo el primer día cuando llegué a mi hospital y en la época que los perforados se hacían una vagotomía troncular yo había visto por la laparoscopia exactamente la localización de los vagos y me fue muy fácil me fue muy fácil haciéndolo abierto de urgencia con otro tipo de cirujanos que había en esa época y viera porque había aprendido la anatomía entonces si tú dominas la anatomía lo otro es la técnica no creo que sea el problema con lo cual esa teoría de que hay que hacer 20 colones abiertos para hacerlo por la laparoscopia no es así aparte ten en cuenta que el caso que vas a operar por la laparoscopia es un caso abierto va a ser un caso que va a necesitar una serie va a necesitar recursos relacionados de una forma o de otra con la urgencia porque son casos muy complejos que ya te lo encuentran en urgencia que no tienen indicación de la laparoscopia con lo cual entre lo que tú aprendes de anatomía y un cirujano que debe formado se ha curtido en urgencia con esas dos claves de la anatomía quirúrgica de la laparoscopia y el haber hecho guardias y haber encontrado colon perforado y una serie de cosas te da la base para hacer un grandísimo ciclo hola a todos en primer lugar felicitaros por esta iniciativa y hoy he puesto las palabras para Salva Salva iba a decir es muy fácil seguirle pero es mentira porque tiene un ritmo de hablado entonces no es fácil seguirle pero sí que es fácil por la manera de ser él pero tiene muchos proyectos y ojalá los podamos llevar todos a cabo en cuanto a la formación que es un tema que a mí siempre me ha gustado mucho yo creo que no es el número o sea tiene que haber un número mínimo seguro pero como dice Salva el número no es algo fiable tienes que poner un número pues para poder garantizar un mínimo a todas las personas pero hay gente que puede hacer dos tres procedimientos de un tipo y tú ya sabes que está preparado hay gente que tú le puedes ayudar a hacer 20 y sabes que no está preparado entonces el transformar la apascopia con abierta yo a eso no le veo problema no le veo gran problema al final la cirugía es uno los procedimientos básicos que es disección disecar algo ligar algo cortar algo suturar algo mucha mucha anatomía y aplicar todo eso con sentido común y luego van apareciendo y yo cuando empecé era cirugía abierta y tuve que transformarme a la aposcopia y ahora tengo que transformarme al tamis y ahora tengo que transformarme al robot y bueno cada vez las curas de aprendizaje son más cortas porque lo único que te adaptas es al medio de hacerlo o sea que yo tampoco me gustaría no creo no creo que sea ético a tu pregunta la contesto muy rápido no creo que sea ético operar por vía abierta a un paciente que puedes operar por la aposcopia entre comillas solamente por formación yo creo que hay muchas ocasiones de formación hay muchos pacientes que se hacen por la aposcopia y se tienen que convertir hay cirugías urgentes que no puedes hacer por la aposcopia por A o por B porque el paciente no está en condiciones por lo que sea y hay que aprovechar esas para aprender los detalles de la cirugía abierta pero vamos la cirugía de la aposcopia da como nada o sea como nada yo he visto o la robótica te hacen ser muy cuidadoso en la anatomía y eso lo trasladas a cualquier tipo de cirugía o sea que estoy totalmente de acuerdo con Salo yo quería hacer una pregunta ya sé que es difícil preguntar a todos pero alguien de vosotros ha hecho una pregunta sobre el examen a mí me gustaría hacer una encuesta sobre los residentes si estarían de acuerdo de hacer un examen teórico o no en medio al final de la residencia el problema de eso es las implicaciones que tiene eso si lo suspende ¿qué se hace? ¿repite? ¿quién paga que repita? todas esas son cuestiones que son complicadas y son complicadas a nivel de la Comisión Nacional de Especialidades también apoyo lo que dice Salva con Eduardo Targarona yo estuve en la Comisión Nacional como residente y es duro estar ahí pero si hay hay muchas personas que pueden ser ideales para ese sitio pero uno de ellos sin duda es Targarona sin duda pero me gustaría saber la opinión de vosotros sobre si os gustaría o no tener un examen o creéis que debería de haberlo tenemos algunos residentes conectados podéis dar vuestra opinión ya sabéis que esto o por chat lo que quieran si no quieren conectarse la Beatriz Martín ya sé que no es residente pero por chat nos comenta de que sería bueno para equipararnos a otros países haciendo un paralelo con el BOAR americano es una opinión Bea estás mutada abre el micro Cierto gracias lo que pasa con el BOAR americano por ejemplo tú haces tu residencia terminas tu residencia es cirujano y luego te presentas al BOAR al año que viene al año siguiente si no la pruebas no pasa nada tú puedes seguir trabajando pero no eres BOAR certified entonces como que no tienes ese título que te avala que tú tienes los conocimientos y estás avalada por tu asociación nacional que en este caso sería la ECE o sea que yo siempre he pensado que en España ¿por qué no teníamos un BOAR como tienen en otros países? Mira Bea hay un proyecto también que se está moviendo que es la recertificación la recertificación de los cirujanos porque alguien ponía aquí bueno y al junto quien lo ya acaba sea listo ya tienes tu título y licencia para hacer cosas a lo mejor que no sigue la evidencia científica entonces lo que se está hablando de la recertificación que es la necesidad de presentar en el colegio médico o en la institución que sea una serie de documentos en el que tú estás al día es decir sigues haciendo cursos sigues haciendo actividades y si te digo la verdad de mi punto de vista eso es más importante todavía es mantener la formación continuada y demás lo único que ocurre es que esa formación continuada tenemos que regularla porque encima si ahora viene el gobierno como salió la propuesta de ley de quitar la formación continuada no la van a patrocinar las empresas pero creo que es importante que haya una justificación de que la gente está al día y que no se ha quedado obsoleto en el pasado sino que se está y de hecho eso también se pide en Estados Unidos a los adjuntos ya digamos a los especialistas me parece que en colorrectal era cada 10 años y aparte que les piden cada año una cierta formación que tú tienes que tener un cierto número de créditos a los creo que no sé si a los 5 o a los 10 años tenías que hacer un examen otra vez teórico y tal que en parte era un poco de trámite pero bueno que tenías que justificarlo y tenías que pasarlo y tenías que aprobarlo si no no te recertificaban aquí ha puesto alguien que está de acuerdo con el doctor Espinda hacer un examen parece que sería un sello de calidad por parte de la ECE pensar que la ECE nunca va a examinar no es responsabilidad de la ECE esto sería responsabilidad de la Comisión Nacional de Especialidades que son dos instituciones independientes la ECE tiene su representante para hablar pero no podemos tomar decisiones en ese sentido si a nosotros nos dicen en lo que decía yo me puedo saltar que en vez de R3 haga el R1 el curso pero no me puedo saltar de examinar y no dar el título a alguien porque no ha pasado ese examen entonces lo que sí podemos decir es que si alguien llega a esa meta de esa carretera que yo he dibujado tal pues a lo mejor tiene más dificultad de encontrar trabajo porque no ha llevado un plan formativo adecuado y a lo mejor eso se exige en el futuro pero como cosa independiente de que una comunidad autónoma o un hospital te pida que estás formado adecuadamente yo os comento lo que está pasando en colon y recto en la actualidad en colon y recto en la actualidad cuando tú buscas a un adjunto para una unidad empiezas a buscar que tenga el fellow de cirugía colorectal europeo el BOARD es algo que no está reconocido realmente en España pero que de forma no oficial pues al menos es una persona que ha presentado unos números a una institución europea y se ha sentado y ha hecho un examen ¿no? entonces al final al final las certificaciones y recertificaciones se imponen o por la vía oficial o por el sentido común pero lo único que buscas es alguien que sepas tú que y que que tiene una experiencia y una formación ¿no? yo creo que como dices Álvaro ahora mismo a mí me preocupa más la recertificación que la certificación de las de las residencias con todo y que la residencia obviamente cada vez creo que hay más puntos además a tener en cuenta por todo cómo está pasando ¿no? pero la recertificación es muy importante y se está dejando de lado sin duda eso es uno de los aspectos más interesantes que hay que tener en cuenta que no podemos olvidar y de parte lo que dice Eloy el problema que nos encontramos es que cómo organizas y cómo llegas tú a las comunidades autónomas para cuando sacas una oposición una plaza le den valor al BOA le den valor a un integrado informativo de la ECE eso es complejo eso es complejo meterse en ese terreno que vamos a intentarlo no lo dudéis pero que lógicamente cuando hay libertad de contratación como dice Eloy Eloy va a poner encima de la mesa que alguien que ha hecho un BOA de color rectal a nivel europeo el examen de la UEMS pues le va a dar más valor porque es una persona y lo va a mirar con otros ojos porque es una persona que al menos se ha interesado en una formación en el futuro tened en cuenta que vais a tener el plan informativo de la ECE los máster de la ECE la posibilidad de los fellows que se están haciendo de que hay uno en Sevilla hay otro en Valencia creo que hay otro en Barcelona y encima al final vais a tener la posibilidad de hacer un BOA de europeo si a ti te llega un currículum de una forma o de otra lógicamente el valor que se le va a dar va a ser diferente problema el problema es que tú te vas al SAS y en la bolsa eso no puntúa hoy en día ¿cómo te metes ahí? es que ahora mismo el instrumento es complejo de llegar para que miran eso y os lo digo sinceramente es muy complejo llegar a entrar en esos que eso se bareme pero otra cosa es el baremo y otra cosa es lo que tú incitas a la gente que te va a contratar para que te mire de otra forma que es que influye después no penséis que todo eso no cae en saco todo eso influye mucho sí, sí entiendo que son dos vías paralelas una es la legal y política por la que te da un título a nivel nacional y la otra es la vía moral ética y científica que te has formado que has seguido un camino que has sacado un BOARD y que toda la sociedad científica en la que te mueves respalda toda esa formación ¿no? no por un lado va la política y el título y por otro lado va tu formación y tu responsabilidad con los pacientes de formarte más o menos en resumen lo que he entendido de lo que habéis comentado sí yo quisiera hacer una pregunta que quizás está para los residentes también es interesante a ver qué me sabéis decir cuando queremos introducir a un residente en cirugía laparoscópica vamos a poner un colon derecho que decimos venga este la primera vez mañana lo operas tú y le dejas todo el colon para el residente hay como pasos establecidos que mira sí pues vas a hacer primero los vasos cuando tengas los vasos hechos tres cirugías luego vas a hacer la anastomosis cuando tengas la anastomosis tres veces hecha correctamente luego lo haces entero ¿cómo es esta formación específica? cuando es abierto tú desde el otro lado vas haciendo pero por la paroscopia no puedes ver nada tienes que confiar en el residente entonces ¿cómo se hace esta formación? yo eso lo tengo muy claro en la unidad que coordino en el hospital y en el hospital privado de trabajo también que somos un servicio de cirugía mira yo una de las cosas que siempre he discutido con todo mi equipo es cuando dicen es que le he dejado la primera vesícula y hombre ha torpeado normal y por eso hemos tardado cuatro horas que eso no se puede consentir primero porque cuando tú vas avanzando y no avanzas es cuando tú coges las pinzas y ves cómo resuelven la situación eso es un aprendizaje impresionante porque si no siempre se va a quedar estancado en los mismos pasos segundo no es un desprestigio que diga déjame que siga yo que te enseñe el camino entonces cuando yo recuerdo dos cosas dos detalles el TEP que es una cirugía compleja cuando la gente de mi equipo se estancaba pues cogía yo seguía y veían cómo lo había resuelto en 10 TEP estaban ya solos tirando para adelante sin problema de la otra forma hubieran estado 100 TEP tardando una hora y hacer un TEP unilateral por una hora no es bueno para mi paciente bypass gástrico pongo otro ejemplo porque hay que hacer un bypass gástrico de principio a fin es que no tiene sentido es que simplemente tener la habilidad para hacer un pouch el depósito de forma correcta es tremendo y si yo tardo en hacer el pouch 20 minutos pero el residente que está empezando tarda 45 minutos déjame que yo siga haga las anastomosis y demás porque mañana tu pouch será de 20 minutos y pasarás a hacer la anastomosis entonces la la formación fragmentada adjunto residente yo la considero fundamental y lo que tenemos que meternos en la cabeza y meter a los residentes en la cabeza que el hecho de que te cambien de sitio no es un fracaso no es un fracaso es un aprendizaje pero y hay que ser humildes para decir como la resuelto yo te acabo ahí porque la siguiente vez no vas a salir entonces el aprendizaje fragmentado tiene que ser el pan nuestro de cada día en cualquier procedimiento totalmente de acuerdo gracias Alba si si estamos de acuerdo y me ha gustado que lo dijeras porque es algo que lo hemos discutido veces en el servicio ostras a ver como que pasos de la cirugía tendría que hacer el residente cuantas veces para tenerlo aprendido para ver si es que lo está manejando y si la cirugía fragmentada es lo mejor hasta que no puedan hacerla entera perfecto totalmente de acuerdo yo creo que tenemos que ir acabando ya vamos a ir a vamos a empezar a solaparnos con la sesión de la S pero no me gustaría dejar colgada hay una pregunta de la Mima John Part sobre la posibilidad del libro del residente un libro estandarizado no sé si en qué situación está este proyecto yo recuerdo cuando era residente se estaba intentando montar algo a nivel nacional que empezamos en Sabadell y después no sé en qué situación actual está o qué sabes de ello mira el proyecto sigue ahí pero tenemos el gran problema de los 17 países en el que vivimos ese es el problema ha respondido totalmente de acuerdo sí bueno que se espera tenemos que tirar desde los 17 países para ser uno uno de residentes de la S totalmente pero claro hay cosas que es lo que volvemos a hablar nosotros tenemos que ser más ágiles tenemos que seguir creciendo y tenemos que estar por encima de eso y que las políticas vayan por otro lado porque además ni sabemos ni entendemos así es entonces vale que habrá algún proyecto que no pueda salir para adelante pero ya lucharemos para que otros salgan así es bueno muchas gracias Alba por la excelente presentación por habernos deleitado con todos los proyectos de futuro que tenéis esperamos ser partícipes de ello y seguro cuenta con todos nosotros los que estamos aquí y muchas gracias